...agudo del referí, fútbol en marcha, 22 hombres, un balón y una ilusión, la copa de primera tío Visión Banco trae el duelo entre 12 de octubre de Itaguá, por la fecha 13, espera Benítez, también Paulo, atención, va el centro, le daba los cabezas, ¡oh! Paulo da Silva, el arquero, hay un rebote, señoras y señores, se ha perdido la chance de convertir el primero 12 de octubre, quiere González, este es Mendieta, engancha Mendieta, toca de zurda, se viene el primero, este es Núñez, le pega al arco, ¡oh! Servín, Servín con algo de suspenso, captura esa pelota, Sanabria que extiende el pase para Cabral, y si le pega al arco, Cabral y si le pega al arco, ¡va el remate! Bernardo, Medina, 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 no se va esa pelota, Pedroso que mete el centro, atropellaba Cabral, sacaba Paulo da Silva, ¿sabés que sí? Y este Fernández recibe y va la carga, linda pelota para Valdez, se viene el primero, Valdez está en el área, ¡va Valdez! Medina, 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 atajó Medina ese mano a mano, Bernardo se hace presente allí. Era cuestión de los tapones, J-J y el estado del campo, lo que a veces hace esto. Atención que hay pase para Doldán, está en el área, puede estar el primero, Doldán y el pase, Batallini al arco, ¡goool! ¡Gol! Del 12, ¡goool! De 12 de octubre de Itaguá, el mismo arrancó la jugada y se encargó de definir, con un potente y soberbio derechazo, Batallini, sí, Martín Batallini. Ahí quizás confunde un poquito eso. Sí, porque él apareció en San Lorenzo. Y va Fernández, pelota para Paredes, está en el área, un toquecito de más hizo Paredes. Increíble lo que se acaba de perder, Tacuá, sacaba Medina cerca de la raya. Porque Guzmán surge de Presidente Ayer también. Atención, va la pelota cerca del área, quiere Fernández, sacaba Paulo Da Silva con lo justo. Hay tiro de esquina para Tacuá, que quiere el empate. Juega Paredes, hace la pausa, Zanabria con el centro, atención, cabezazo, ¡pega en el palo! Medina, 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 ha sacado esa pelota al córner. Y en segunda instancia termina sacando ese balón. Daniel Ortiz propone la salida. Juega el Loco Pérez, maniobra Dionisio, busca compañía, lo quiere entumbar. Lindo el pase de Doldán para el Loco Pérez, está el segundo, ahí está, ¡gol! Zanabria, ¡gol! Para liquidarlo, ¡gol! De 12 de octubre de Itaguá, luego de una gran jugada colectiva, apareció el número 7, solo en el área para definir, simplemente tenía que empujar esa pelota y así lo hizo. ¿Qué quiere Valdés? Muy cansado está Alexis. Señoras y señores, ¡final! Final del partido, ha ganado 12 de octubre de Itaguá, 2 a 0 sobre Taguarú.